hola qué tal bienvenidos a un nuevo episodio en lima saludable podcast yo soy alejandra y hoy tenemos una súper invitada una linda invitada que es creadora de contenido actriz clown comunicadora emprendedora de todo así que bueno la tenemos aquí es marisol benavides super contenta en tenerte acá una pregunta que te quería hacer hace mucho tiempo y creo que es algo muy importante para toda la gente que de repente está queriendo tomar esta decisión tan difícil en tu vida en su vida como así tomaste la decisión de renunciar a un trabajo estable en planilla después de muchos años cuánto tiempo estuviste en plus tv cinco años cinco años de estar como que con la seguridad no que a fin de mes te cae tu sueldo y todo claro para emprender en el mundo de las redes sociales a ver lo de las redes sociales ha sido consecuencia yo no buscaba emprender en redes sociales yo lo que quería era dejar de estar detrás de la pantalla y de hecho yo me voy de plus tv porque me llaman de latina pasó el casting y iba a ser un programa que en teoría iba a durar entonces me acuerdo clarito cuando el productor me llama y me dice que había quedado seleccionada yo estaba en machu pichu arriba con toda mi familia y yo con mi celular en plan qué tal noticia o sea claro digamos era el sueño que yo venía persiguiendo porque claro yo todavía quise ser actriz bueno quise ser bailarina pero tuve un tema en la columna tuve que dejar de hacerlo quería ser conductora o sea todo lo que suponía estar delante de la pantalla y yo en plus tv trabaja en producción que estaba detrás y en plus tv nunca me dieron ninguna oportunidad ni para hacer casting ni nada en cinco años en cinco años hice un casting que creo que que ya fue como encima yo lo pedí en plan puedo hacer el casting por favor y fue como ya hazlo pero siento que nadie me veía como con futuro no sé qué sé yo en fin pero si lo pedías o sea yo llegué yo entré a plus te o sea piso plus tv y dios yo quiero ser conductora de televisión o sea yo empiezo acá pero yo pero termino exacto yo soy la nueva diosa y sabes que creo que me jugó una mala pasada haber hecho esos comentarios me imagino porque la gente lo tomó como y esta que se cree que puede ser o sea son ideas mías nadie nunca me dijo nada pero es lo que pienso entonces claro y llegar a un trabajo y de frente decir como quizás esto no es lo que quiero quiero algo más fácil la gente con la que trabaja fue pro y acá de entrar relájate un rato no y yo siempre sigo es así o sea quiero las cosas para ayer quiero ya lograrlo que hace cinco años ahí sí porque me encantó o sea me encantó y bueno ahora de hecho el otro día me junté con mis amigas de plus te o sea nos seguimos juntando hemos hecho un grupo increíble y las amo con todo mi corazón pero claro o sea como oportunidades no tuve en plus pero quizás fue por algo aparece esta oportunidad en latina entonces claro era la decisión porque yo a latina me iba sin contrato me iba a la de dios y claro en plus te como tú dices no tenía mi estabilidad tenía mi gratificación mi cts mi sueldo fijo etc etc no cinco años dejar eso es y nada pues estaba en machu picchu ahí y tenía yo justo había dejado con toda mi familia y literal la mitad de la familia decía renuncia y la otra mitad decía no como si me jalaban de un lado para el otro y nada yo ya sabía y creo que justo lo comenté hace poco en redes cuando tú tomas una decisión no te demoras mucho tiempo la tomas en dos tres segundos ya sabes que es lo que quieres simplemente te haces tantas preguntas y te llenas de miedos te llenas de incertidumbre te llenas el que dirán y te llenas de tanta mierda disculpen palabra pero yo creo que la decisión la tomas entonces en el momento que el productor me dijo has quedado seleccionada yo sabía que ya claro ya está simplemente me cuestiono porque necesito estar segura entonces el problema empieza cuando le comienzas a preguntar a la gente que opina y claro se dividen las opiniones no pero yo siento que para esas decisiones importantes importantes sí sí hay que escuchar y a mí me encanta contar mis cosas porque siento que la gente como el retroalimentar de manera rica y en verdad si es gente que te quiere o sea va a querer siempre lo mejor para ti pero también es escucharse a uno mismo solo un ratito y decir qué es lo que de verdad quiero y qué es lo que necesito y finalmente si es algo que yo estaba persiguiendo tanto tiempo bueno me fui y duró tres semanas no te crees qué programa era ese era válgame dios con g peluchín ya ah ya sí me acuerdo o sea nada que ver mi estilo pero claro había una sección que era como de moda y maquillaje y en ese momento estaba full con el maquillaje de hecho ya había abierto mi canal de youtube este y nada estaba maquillando full 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 entonces me llamaron como una asesora de maquillaje que chévere me pareció bravazo el proyecto pero estudiaste maquillaje estudié o sea no estudié en una escuela pero si lleve cursos lleve cursos en mac con carlos solar y que lo amo para siempre fue mí así mi mentor y si estuve full con él hasta que ya me sentí preparada y comencé a llamar tipo amigas y las comenzaba a maquillar y les tomaba las fotitos y abrí mi fanpage y ahí me pasé a youtube con los tutoriales estos que hacía que en verdad a la gente le encantaban porque si eran graciosos y tal pero ya los borré ya no existen porque ya no los pueden no chao porque si es mucho cerrar ciclos sabes bueno está bien sí está bien es importante saber cuando ya cuando ya aparte me gusta llegar un punto en el que estoy arriba bien o sea la gente lo va a recordar de manera paja y me voy a estirar el chicle estirar el chicle estirar el chicle no sé así soy como en qué momento decidiste abrir tu canal de youtube o sea como que cuando dijiste ya voy a bueno voy a probar en youtube a ver si pega claro porque claro ya estabas cuánto tiempo en plus y como que todavía no se te habría una oportunidad de lo que tú querías que finalmente estar adelante de la pantalla claro yo estaba en plus ya como cuatro años tres y medio y tal y sentía que no se me daba y claro el sueño este que yo tenía ser bailarina que literal bailaba acá en de uno claro luego de bania me pasé me llamaron de un grupo que se llama las chicas estileto de hecho las ubicas en ese momento se llamaba mafia estileto ya me llama la directora me dice hoy quiero que estés ven al casting voy al casting me eligen y después de como tres meses de entrenar con ellas o sea yo ya sufría de dolores de la columna pero claro yo pensaba que era tipo soy bailarina me lesiono es normal que me duela entonces un poco que me acostumbré a ese dolor y vivía con dolor y era un dolor insoportable y a un punto en que claro a veces tenían que ir a mi casa tipo inyectarme tramala la vena porque era un dolor que yo ya no aguantaba y no te fuiste a chequear y yo me fui a chequear a un reumatólogo pero me dio un mal diagnóstico por eso es tan importante las segundas opiniones me dijo que tenía un disco zafado una cosa así bueno en fin long story short tenía una vértebra rota entonces esta vértebra para que te me dolía tanto la columna y me dolían las piernas a veces los brazos las manos o sea era horrible y yo estaba como acostumbrada a eso hasta que un punto en el que ya era insostenible no lo aguantaba no lo aguantaba más y mi mamá me dijo no no ya acá hay algo raro te fui a visitar dejé a mi traumatólogo inepto de lado y me fui donde un neurocirujano y él me dio el diagnóstico tenía lo que se llama espondilolistesis y tiene cuatro grados el mío era el cuarto me dijo ahorita ya me río estás para operar está pero me dijo si no te opero te quedas paralítica o sea con tramada la vena por terapia física por favor no no sé ya fue un gran lapsus de mi vida pero bueno felizmente ya manos correctas literal después de esa cita los 20 días ya estaba en la sala operaciones me operaron y claro después de 18 años tuve que dejar de bailar entonces ahí me vino el bajón la frustración en plan porque yo o sea bailarina que se trompa una vértebra o sea en la columna era como fatal y ahí fue que yo decidió abrir mi canal de youtube ahí dije ya ok me acaban a la vida me acaba de quitar el baile que era como mi terapia mi pasión era lo que me quería dedicar listo tengo que rellenar digamos ese espacio con algo nuevo y finalmente la actuación también siempre me ha gustado estar delante de cámaras o sea ser como el centro de atención y ahí fue que dije bueno o sea recién se estaba poniendo como muy de moda el tema de youtube ahorita ya quién no tiene un canal de youtube o sea ustedes tienen un canal de youtube cualquier persona todo el mundo tiene un canal de youtube pero en este momento recién bueno no en el mundo en general pero acá en perú estaban apareciendo pues apareciendo nuevas caritas esto ha sido en el 2016 ok comenzaron a aparecer caritas y tal y yo dije bueno probaré a ver qué onda y no sé sin saber a dónde me iba a llevar sabes o sea no no me veía como como influencer es más en ese momento creo que ni siquiera existía el término simplemente quería exposición porque mi plan era llegar a la tele o sea quería actuar ok y funcionó o sea abro mi canal de youtube y a los que pocos meses me llamo productor sabió uno de mis vídeos me llama y me dice oye me encanta tu onda te interesa actuar y yo sí claro sí no podía creerlo como que miércoles hice esto 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 para que pase esto y está pasando me llamaron a un casting fui y quedé para la novela de los vilches que fue un hit y en verdad siento que que sí como cambió mi carrera en el programa que estuviste tres semanas una vez que renuncias estuviste tres semanas y dijiste qué hago ahí ya sí me adelanté me adelanté ahí regreso a ese punto eso fue en el 2018 ok yo renunció en abril y me quedo sin trabajo en mayo literal en abril y a fin de abril ya no tenía nada que hacer y yo literal o sea mis papás yo vivía con mis papás pero me habían cortado el caño hace mucho tiempo entonces yo literal viendo mi liquidación cuánto me iba a durar dije ok será momento para estudiar una maestría que creo que es el momento perfecto que estoy sin chamba entonces de la plata la liquidación ya saqué acá ok esto si me alcanza perfecto estudio mi maestría o sea tomé cuatro decisiones primero estudiar una maestría que ahí me sirvió para entrar a la universidad de lima que digamos hacer el objetivo decidí hacer mi primera agenda tomé mi primer curso de stand-up comedy y comencé a hacer micromonólogos en instagram me mudé un poquito de youtube todo eso después de la renuncia o sea no sé qué espíritu vino y se apoderó de mí que me quedó sin chamba y en la siguiente semana tomé esas cuatro decisiones bueno dicen que siempre después una situación incómoda y difícil es como que o te vas para abajo te vas para el río exacto entonces yo decía ok o sea me sentía súper mal me sentía frustrada claro toda la gente que en algún momento me dijo no no renuncies era como que a veces y ahora qué hago entonces no sé tomé esas cuatro decisiones y dije a ver hacia dónde me llevan estos caminos no entonces el tema de la maestría como dije hace un toque terminé enseñando en la de lima bravazo y aparte una maestría siempre te va a servir la agenda bueno pasaron cinco años y este es el quinto año de mi agenda funcionó también chévere el tema del stand-up comedy seguí estudiando o sea del primer taller llevé de ahí otro taller y de ahí entré al clown o sea también fue la entrada al clown entonces fue increíble o sea fue increíble y cuál era la cuarta decisión a los vídeos estos en instagram a raíz de un vídeo de esos vídeos me escribe el productor para la novela o sea todo se claro claro y en qué tal tu experiencia en estos tres semanas del programa fue cortísimo pero al te enseñó a algo y si era tele en vivo era primera vez pues que me que me codiaba con grandes conductores de televisión o sea claro yo los veía y decían man ya no sabía toda la producción veía tele en vivo es otra historia yo venía de plus tv que es un canal de cable y no desmerezco ni nada pero claro es como el disney de la televisión todo bien cuidadito todo súper cuidadito era muy raro que hay un programa en vivo entonces no sentías esa presión del vivo que es la viví fue como wow que duro o sea realmente admirable a la gente que trabaja en tele en vivo sobre todo programas no sé diarios entonces las pocas veces que aparecí en el programa nada fue una experiencia súper enriquecedora por más que hayan sido tres semanas me encantó me encantó y te llaman para los bilches a raíz de este de estas como como si como me dijiste que se llamaba los micromonólogos los micromonólogos en instagram que fueron lo que también justo a veces me una de mis preguntas en qué momento sentiste que hubo este boom en red ahí cuando empecé con esos vídeos de motivación de empoderamiento que hasta el día de hoy me los piden de vuelta que claro como ya dije cierro ciclos o sea me gusta que lo recuerden como algo paja que simplemente seguir y que hay un punto en el que como me contabas hace un ratito tipo se nos dan las ideas o sea yo hacía dos vídeos diarios perdón dos vídeos no ya no 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 semanales semanales perdón yo dos vídeos diarios dos vídeos diarios hubiese sido la muerte este pero a veces tienes que hacer hasta dos contenidos al día en redes es cierto hice dos vídeos hacía dos vídeos a la semana pero claro no era un vídeo en el que enseño un outfit y no es por desmerecer este tipo de vídeos para nada claro hay tipos siento que outfits hay miles mangas y aparte yo no tengo para nada tipo el gusto ni nada o sea de verdad cada vez que veo un vídeo de cómo arman la ropa a la gente es un año mire como veis también soy demasiado tipo tradicional y tranqui pero eran vídeos en donde yo tenía que desarrollar un guión era un vídeo eran vídeos en los que claro trata de motivar a la gente y claro la motivación es ufa hasta que hasta qué punto no sea hasta hasta dónde yo misma también lo hago hasta dónde siento que ya las que están súper motivadas para motivar a los demás sí sí era como agotador y no sólo eso sino que los temas van desapareciendo entonces igual no y un punto en que dije ya creo que vamos a tener que cerrar acá igual siempre me piden o sea me provoca como volver a veces digo ya debería y no sé qué pero puedes sacar uno una vez en cuando una vez en cuando no tiene que ser siempre todas las dos veces a la semana puedes hacerlo una a la semana igual sí sí entiendo que a crear contenido es o sea todas las semanas o sea nosotros pensamos como creadoras de contenido tenemos que pensar ya qué hago no yo receta rutina ejercicio frase motivación o sea y ya como piensas que no hay una chamba detrás hay hay no hay un montón de chamba que más hago demasiado bueno y a raíz de este vídeo te llaman para los biches y estuviste cuánto tiempo actuando ahí estuve las dos temporadas o sea grabé todo un verano que fue la primera temporada chévere porque o sea a mí me llaman por cinco capítulos pero mi personaje gustó y cuando gusta vuelve ahí la magia de los productores y los guionistas en verdad que ellos finalmente son los que deciden todo no los productores entonces sí o sea la gente pedía que sólo le vuelve mi personaje se llamaba solé que solé vuelva que no sé qué y la hicieron volver y verdad pegó tan chévere porque era mala puede ser a la antagónica y las malas y las malas amo o sea los dos personajes que he hecho en telenovelas han sido de mala y estudias actuación estudia actuación estuve dos años con leonardo torres vilar y luego todo lo que estudiado si ha estado relacionado a la comedia o sea empecé con stand up luego entré al club de la comedia y estado tres años en pataclown y aparte como talleres chiquitos que de pronto llevado alguno actuación o alguno de impro no pero siento que mi fuerte por así decirlo ha sido sí actoral y de clown y cuando sentiste o sea cuando entraste a los bilches y a las redes en sigue en ese momento estabas creo que me acuerdo que está en ese momento pasó todo todo porque los bilches también 100 mil seguidores me dieron los bilches alucina en un verano en el verano que aparecía en la novela 100 mil seguidores y ahora qué está pasando sí y la gente o sea cómo sentiste que tu vida cambió después de que entraste a esto entraste a las redes o sea cómo te sentiste tú sentía que había cumplido el sueño el gran sueño de si de estar en la tele de que el sueño sí pues era ser famosa sabes quería ser famosa yo me acuerdo en mi libro lo escrito yo de niña no jugaba a ser mamá yo jugaba a ser famosa y yo siempre pedía yo no pedía muñecas yo pedía que bueno siempre me las regalaba claro pero pedía micrófonos estos de juguete con su parlante y tal entonces todas las muñecas que yo tenía no no eran mis hijos o mis hijas era mi público y los cantaban y yo conducía como nube luz en ese momento veía full nube luz almendra o melz que era pues mi ídola máxima entonces yo todos los días prendía nube luz y me paraba frente al espejo de mi mamá todos con el cuarto de mi mamá pero ponía la tele entonces tenía la música de fondo y yo abría el espejo y ponía todas mis muñecas y muñecos y eran muy público y yo era la estrella o sea que mi mamá siempre dice no que es loco o sea yo claro te me aguitaba ahí de lejos y es que loco porque lo tenía sí lo tuve siempre satisfeo blanco tenía tres cuatro años y yo quería quería eso entonces sí siento que es totalmente válido y lo lograste o sea lograr un sueño claro logré haciendo algo que me gusta no no es como que o sea la fama creo que puede llegar igual de manera muy fácil para muchas personas no que de pronto se hacen virales por algo conocidos me volví conocida se enamoraron de algo que está bien también normal pero pero sí o sea la luché como que estructuré mucho yo soy muy estructurada muy organizada o sea y siento que no doy puntadas y milo la gente a veces me dice como que deberías relajarte un poco como que fluirla pero a mí también me gusta la estructura no sé que tanto me gusta fluirla claro pero bueno ahora estoy ahora estoy en una etapa de mi vida en que si voy a empezar a fluirla me voy a colombia pues que esto nadie lo sabe justo era algo que te iba a preguntar porque sabía me lo habías contado en una en un evento que tuvimos cómo si te vas a colombia cómo te sientes esta decisión que cuáles son tus planes ahí ay dios tú estás partiendo el día contar en redes pero bueno este literal primicia me voy bueno me voy al raíz de la chamba de mi flaco y esa es otra cosa totalmente nueva que apareció en mi vida o sea yo todos estos años donde fui logrando cosas y el youtube y la telenovela y la cosa y tal yo estaba soltera y siento que fue necesario que esté sola concentrándome en mis proyectos en mis cosas porque si finalmente estar con alguien te distrae te puede repotenciar mucho y te puede no como meter un boost de energía paja pero te distrae o al menos eso es lo que yo pensaba entonces siento que todo este tiempo sola y no sólo me sirvió para proyectos y tal sino para conocerme para darme cuenta de qué es lo que quería y que no por más que aparecían para enfocarte en pretendientes y gente que me decía para salir o lo que sea era como creo que nadie me llena y no tengo por qué conformarme con alguien que no me gusta así de sencillo entonces claro estas otras objetivas profesionales 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 y un punto en que aparece este chico que estoy súper enamorada de él y en plan es como aparece la opción de que se vaya y me dice vamos tipo sintiendo lado y fue como ¿cuánto tiempo llevabas con él cuando te dijo eso? vamos como 10 meses ok no vamos nada pero claro yo me doy cuenta de lo segura que estoy y lo seguro que está él para decirme oye ven conmigo y por primera vez dije ok creo que es momento para darle espacio a un objetivo personal y no profesional porque finalmente quiero formar una familia quiero ser mamá entonces fue como ya vamos llena de miedos de qué va a pasar igual muchas de las cosas que yo hago son online empiezo a estudiar coaching ahorita en mayo no pasa nada si finalmente te vas y no funciona no es el fin del mundo regresa exacto exacto o sea creo que quedarme con el oye pero que hubiera pasado si en verdad si me o sea no no hay forma que yo diga no no me voy porque tengo demasiado miedo y no prefiero quedarme en lima y estar tranquila en tu zona de confort no hay forma no hay forma aparte si tienes esta intuición y se te ha presentado esta oportunidad con un chico que no creo que nosotros podemos sentirlo cuando sabes que es y es y finalmente si no es no pasa nada te va a enseñar mucho de alguna manera te va a hacer crecer personal y profesionalmente de repente ya también vas a tener muchas oportunidades de trabajo ojalá me parece una súper decisión o sea y bien arriesgada y la verdad que o sea para tomarla decir ya bueno chau dejo todo teniendo un nombre acá ya en perú después de haberte costado tanto haberlo logrado bueno finalmente lo puedes lograr ella también y cualquier cosa también pasas regresar o manejarte en los dos países sí tal cual o sea en realidad va a ser un lima entre lima y gota porque tengo o sea ya por ejemplo ya saben me voy ahorita el domingo y ya estoy volviendo en enero tipo ya me muero te vas mañana sí literalmente no falta nada igual siento que es entre lima y gota estamos cerca igual no es que súper cerca sí sí este y aparte tengo ganas de hecho yo todo el año pasado justo en una entrevista en el podcast de disculpe a los hogarios de rom y ale justo el año pasado es más esto me lo manda una amiga que vive en vietnam demasiado random que de pronto estaba viendo este podcast y me lo manda y me dice minuto 20 50 y yo me meto y digo no no quiero vivir en perú es como mi última crisis no sé si quiero seguir acá imagínense que me vaya a colombia alucina increíble lo o sea lo tú mismo lo traí una amiga me dijo la ley de la atracción lo ha llamado lo ha llamado sí lo caso yo todo el año pasado me la pasé pensando en que ya no quería estar acá o sea siento que me increíble todo lo que quieras pero ya como cumplí un ciclo o sea ya no no hay nada más que me motive y eso que hice cosas nuevas no empecé enseñar a la universidad que chévere pero tampoco era como está llenando mi pasión y estás como saqué estuve en la obra esta que pasa de pata clown que claro después de tres años haber estudiado clown con todo lo que me gustaba el clown tampoco fue como guau yo decía qué raro o sea no algo me falta no sé si es algo me falta o no me tomó no me está motivando no sé si son los proyectos o soy yo que estoy como en la vida o sea no sé ya fue los 30 no sé mi crisis en fin entonces siento que va a ser un buen como cambio a la vida finalmente una de las cosas por las que te vas también es porque quieres estabilidad personal exacto que es muy importante también o sea sí porque es una meta personal totalmente válida obvio estar con tu pareja o formar una familia solamente un proyecto muy importante es importante exacto o sea él se va y que vamos a tener que terminar porque de distancia a ver la distancia puede funcionar siempre y cuando haya un encuentro en algún momento pero si yo tomo la decisión de no me voy bajo ningún punto de vista y él ya yo si me voy bajo todos los puntos de vista tengo que terminar entonces me voy a la mierda porque voy a tener una relación que estoy tan feliz y tan contenta es como que no simplemente las piezas no encajan claro entonces yo siento que todo se ha dado de la manera en la que tenía que darse esta propuesta de colombia aparece en febrero cuando íbamos como recién nos estábamos diciendo hola creo y fue como fácil me voy a colombia a vivir yo ok bueno ya fue como que el destino no quiere que ni esté con él pero se cayó la propuesta y apareció meses después después de todo este año digamos que o sea ha fluido una relación increíble o sea el otro día hablábamos somos bien melosos ya y cursi hablábamos de lo linda que era nuestra relación y en verdad creo que las relaciones a veces y lo que él me dijo desde el día uno no no demos nada por sentado no porque estamos juntos significa que va a pasar esto no porque estamos así va a pasar sa ta 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 o sea creo que nunca en una relación hay que dar las cosas por sentado o sea siempre tienes que forzarte todos los días por ver a la otra persona mejorar por ver a la otra persona feliz por demostrar lo que te jode lo que te molesta las cosas que no te están haciendo sentir cómoda lo que sí te hace sentir cómodo o sea todo todo creo que la comunicación es full la base totalmente y sí y todas las relaciones tienen altos y bajos es importante trabajarla no me voy 10 años pero igual mantenerla ahí a pico si es todo un trabajo es complicado pero cuando encuentras a la persona te digo que sí es fácil me imagino cuéntanos de tu agenda porque eso también es un es un emprendimiento ya totalmente diferente a los otros que has hecho que has hecho con las redes el clown como así hiciste crear la agenda como te aventuraste porque es un emprendimiento o sea como así hiciste no sé ir y armar con el papel y venderla entre eso acá o sea volvemos a cuando me acuerdo quedar sin chamba ya lo del programa y peluchín y tomo mis cuatro decisiones no te acordamos ya una de esas fue hacerme agenda yo toda la vida ubicas maitena esta argentina no ya es una humorista argentina que tenía su agenda y sacaba la agenda todos los años pero la agenda era como el extra por así decirlo digamos que es la chica que me inspira un poco me encantaba ya es más eran los libros de mi mamá no era humor para mi edad pero me encantaba entonces son como que estas caricaturas con cosas que le pasan a chicas de 20 o de 30 o de 40 así en general todo girar en torno a la mujer ya en fin yo no iba a hacer caricaturas ni ni trabajar bajo ese humor pero el hecho de tener una agenda con tu nombre me parecía increíble yo me compraba la agenda de maitena todos los años y tenías frases como pascualina como igualito y antes y antes de eso pasó pascualina entonces yo he sido mucho agendas y simplemente las amaba y mi sueño de niña cuando yo me compraba agenda y agenda y agenda era como que me encantaría tener una agenda que loco pasa el tiempo y todo fue en verdad gracias a una amiga jimena que me escribe me dice oye este quiero vender algo quiero hacer plata quiero hacer un negocio quiero hacer un negocio y yo le dije y se me prendió el foco y dije me agenda mangas finalmente es un proyecto personal pero siempre es bienvenida una socia y aparte yo o sea yo trabajé con jimena bueno trabajé estudiamos juntas en la universidad entonces trabajamos tanto en grupos y en vídeos y en cosas que teníamos que hacer para la carrera que sabía lo comprometida y lo chancona que era entonces dije sí con jimena lo logro que loco como se te van presentando las oportunidades así no como ese momento de porque uno piensa no qué puedo hacer y la nada todo se conecta tal cual fue increíble de ella nos sacamos la mierda no peleamos pero funcionó al principio y ahí fue que sacó mi primera agenda y en ese momento tenía diez mil seguidores y dije qué pasará no tengo idea me la compra mi mamá mi prima es un tiraje mil quinientas encima me aventuré con mil quinientas agendas bueno se agotaron yo max y al siguiente año me contacto stanford que es esta super marca de cuadernos y nos dice hemos visto que tienes una agenda que no sé qué no sé cuánto bueno en fin me junto con ellos y ya este es el cuarto año que la saco con ellos pero primicia también este ya va a ser el último no sí porque te vas a colombia no porque me voy a colombia porque como digo hay que cerrar ciclos y ya sacas de tus cinco agendas y creo que ya son cinco años creo que el público ya creció mi agenda era más quizás para chibola siento que ya que ya no ya la gente no usa tanto agenda ya no usan tanto agenda entonces sí ya bueno bueno cinco años cinco años es un montón entonces sí con esta me despido que en verdad las ventas van bien este felizmente felizmente hicimos un tiraje más chico porque algo no sé también no sé mis corazonadas como que normalmente no se equivocan ya de hecho stanford quería hacer más tiraje este año y dije no no hagamos menos no sé por qué lo sentía y felizmente hicimos y ya para una de las últimas preguntas como creador de contenido y como consumidora como es ahorita las redes este tú como ahora a tus planes a futuro qué es lo que quieres hacer aparte de que te vas a colombiano este cómo te cómo te sientes en las redes porque finalmente esto digamos tu trabajo principal ahorita no sí como me siento las amo y las odio al mismo tiempo es importante decirlo también yo siempre lo digo uno se siente presionada no no las amo y las odio el trabajo con marcas me parece paja de acuerdo a la marca creo que hay marcas que te dan mucha libertad y creo que hay marcas me lo voy a decir que no te joden por que usaste el polo verde como teníamos la coma ya entonces a veces hay marcas que simplemente te agotan y que me gustan a ojo yo jamás voy a trabajar con una marca que no me gusta o que sé que el producto es malo jamás pero te agota y te quita las ganas no sientes si pasa así es verdad que cada vez ha puesto un poquito más como que yo entiendo no una así pero es como le quita un poco la naturalidad exacto exacto de hecho me pasó tuve el año pasado no decir la marca no puedo pero tuve un episodio con una marca terrible que agarran y me contratan y me acuerdo que mando el primer vídeo ale y me preguntan si era el borrador como te van a decir y se fue el trabajo que el tiempo que le dedicas creando la idea y se ya voy a grabar eso como te van a decir eso si era el borrador y que no y que tiene que ser más así o sea quería una modelo y yo pero pero yo no soy modelo o sea basta tres segundos para meterte a mis redes o sea mal trabajo de parte de ellos o de la agencia o quien haya sido que me haya contratado mala chamba porque basta mira un segundo y medio para meterte a mis redes y ver que no soy modelo punto claro y lo que tú o sea lo que tú transmites en tus redes que la contratas es por algo y mi forma de comunicar es distinta y en fin en fin entonces son esas las cosas que a veces yo digo detesto trabajar con marcas pero por otro lado aparecen marcas chéveres y ya entonces eso en cuanto a marcas sobre creación de contenido en verdad soy súper floja estoy súper floja o sea no te sientes desmotivada de repente me siento desmotivada en general como decían con la universidad con el tema de patacán en general es una desmotivación y creo que es totalmente válida sobre todo porque vengo tantos años trabajando sola que a veces también digo pucha me encantaría estar en una empresa y que me digan qué hacer y decimos hoy una semana de vacaciones bye y la gente me carga mi celular y como que no va a pasar nada bueno estar tantos años dependiendo de ti misma y de tus ideas y que creas y que saco el curso y que saco el libro y que escribo tal y que la gente que pum pam pum es como agotado me siento identificada creo que es totalmente válido lo que estoy sintiendo creo que colombia me va a hacer bien en ese sentido entonces yo lo que creo lo que lo que quiero es estudiar empiezo a estudiar coaching en mayo a mí toda la vida me ha interesado la psicología sé que psicología y coaching no es lo mismo vamos a ver qué onda con el coaching voy a descubrirlo me encantaría fusionar eso con el arte o sea herramientas de clown para la vida más herramientas de coaching formar un taller así súper paja me encantaría coachear empresas me encantaría seguir actuando o sea lo chévere es que tengo un abanico de posibilidades porque yo no solamente me dedicado a una sola cosa entonces siento que lo importante de diversificar exacto vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda y bueno ser mamá quiero ser quiero eso sobre todo qué lindo bueno eso es algo que porque me me ha pasado no siendo mamá ahora que todo mundo dice te va a cambiar la vida ella no va a hacer lo mismo que hacías antes y yo yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes pero ahora tengo una pero no está una acompañante una acompañante obviamente con más responsabilidades y todo pero es algo súper lindo sí sí y qué lindo que lo quieras así porque últimamente hay bastantes mujeres en general que no quieren ser mamás y totalmente válido totalmente pero yo sí yo sí quiero me encantado esta conversación gracias por venir al podcast espero que te haya gustado me encantó conocerte un poco más a profundidad vi varias entrevistas suyas como te comenté pero esto ha sido como que diferente me alegra mucho donde te pueden encontrar en tus redes marisol benavides guión bajo en instagram en tiktok también igual y bueno compren mi agenda que es el último año bueno nada muchas gracias a todos por escucharnos y ya nos vemos en un siguiente episodio chao